¿Qué tal chicos? Antes de comenzar con el vídeo de hoy, agradecer muchísimo a Andy por todas las donaciones que ha hecho este fin de semana, que encima ha estado fuera y no he podido agradecérselas, así que muchas gracias, un saludito enorme Andy para allá para Argentina y ahora ya sí, vamos con el vídeo. A ver desde las trampillas y toda la pesca. Hay un vigil haciendo rotación ahora en baño. En baño está Mozzi, ¿vale? Me mata. En primera vez. En la derecha. Piano, piano. Tengo que haber esperado, si es que me estaba aún mirando con el dron viendo dónde estaban. Yo no, yo estaba con los grimm nada más que los grimm. Ahí me ha pulseado. Uno atrás de barra. Uno atrás de barra, uno de costados de A. Me he puesto nervioso, tenía que haber esperado que los humos petasen. Y ha faltado que se tire uno conmigo. Lo hemos organizado muy mal. Mi coleguita ha volado. Eso es en piano. Sí, ahí. No hay rotación, tío. Y otra al otro lado. Igual que te está disparando a eso. Eso es. No veo con el cadáver. Sigue ahí, ¿eh? Ay, sí, pero no le doy, tío. En minería. ¿Ha abierto una ventana? Eh, esta ventana está abierta, va a ser el faun, que lo sepáis. ¡Bombo, otro cargador! He perdido el mofi de vista, no sé dónde está. Se caga. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. El mini bar. Vengan Bakery y me de vertical. ¿Se ha hecho guarda o no está? Ahí viene un mini. Vale, muerto. Vale, muerto. No, no, no. Estáis haciendo el vertical. Estoy esperando a que salga. No tienes para abrir esta pared del suelo, ¿no, senpai? Si tengo, si tengo. Pues a ver, a ver la trampilla, digo. No, no, no. Cuanto de ahora me voy a tirar, eh, que lo hacemos. El Xerax ya no está en nuestras manos. Eso es prep. Si. Último miembro de los enemigos vivo. Creo que estaba en prep o mientras, no lo sé. Tío, Rusi, vamos a punto. Si queréis, pero que una vez mira el otro. Debo dar punto que arriba hay dos. Están arriba del todo. La Soli está en nueva rampilla. El nuevo hatch, eh. Y otro en la bomba, donde está la bomba. Injun la Soli, creo, tío. No, todavía. Somos cuatro para dos, eh. En punto. No, da igual que llevemos cosas para... Qué putada, tío. Denle, denle. Yo iría a tope, no hay miedo. Está el Pavo valiendo cosas con la pistola del CAIS, creo, eh. Denle a refrag. Soy cuatro para uno en esa bomba. A no ser que esté en vertical, claro. Un mazazo, ese es el listo. Ese era el tío, eh. La ventana. Bueno, no. Mátala. Dentro del punto en el lecho. Muerto. Por no madre, la puerta doble. Por no madre, la puerta doble. Por no madre, la puerta doble antes de plantar. T4. No, no llegué. Por no madre. Se le pasa fuera. Se le pasa Mini Bakery. Mini Bakery, padre. Se mete Bakery. Todo el Mini Bakery, pinta. Se me ha olvidado. Cambiar el puto idioma del juego. Finca y fuses. No, 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 no me hagas eso. No me hagas eso tú, cabrón. Que no hay Jagger. Mini Bakery. Ya te empiñes. Ya te empiñes y me come. Aquí me lo puede clipear, que creo que no... Han entrado, ¿vale? Pues nada. Mina de miedo. Madre mía, como tengo que poner el juego en inglés, pero ya. Se me olvida hacer respawn. Pared reforzada. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. ¡Alto el fuego! No lo hago. Hay alambre o algo en blanca. No parece. Bueno, las hatches que las están abriendo. Ah, no, vale. Sí. Están broneando. He entrado al otro lado de un punto. ¿Es una PEM? Mira. ¿Dónde? Amaru está en pilares, tío. Amaru se ha metido más puntos, eh. Estoy rodeado, tío. Están los tres conmigo. Dos en punto y uno en las ventanas de café. Último agente aliado. Amaru, tío. ¿Cómo se cruza por todo el punto? Así. Tiene esa una nueva hatch avanzando. Madre mía, tío. O sea, se ha cruzado toda la clavolla. Se ha metido por baño. Ha salido de los cojones, tío. Ahí está. He visto el push que hay a piano. Yo creo que voy a chapar esto también. No. Faltan mil segundos. He reforzado la pared. Cinco segundos. Los atacantes han organizado una bomba. Pudo de bienvenida colocar a mi amiga. Te cueles pudo. Como compro fotopiés. Blanca, blanca, blanca. Ha entrado. Ha pasado por piano. Baño, maybe. Mira, tío. Me voy a volver. Muerta. ¿Se ha tirado? No, no. Han roto la trampilla. Recargando. A ver. Una blanca. Otra más blanca. Recargando. ¿Hay info al cien por cien o...? No lo escucho. Pero... La voy a... Hay un pilar. Pilar. Han pinchado a hatch. Sí. Yeah, frostbill. Está ahí para piano uno. La finca es para piano. Uno hatch nuevo. Otro fumador es. Dos se van para piano. Otra pillo. Tengo al... Tengo al defu. Cuarto. Vale, vale. Joder. Uno me ha tirado mal la flash, tú. La partida más rara, ¿eh? Cómo corre la puta... Qué partida más rara. En veranito.